Dichosamente, el país también tiene mucha oportunidad. No se quede uno pensando del peligro que toda la vida ha colaborado y que bueno, aquí con Coco, habiendo... Ando, sillita. No, ya la vino, ya, ando. Tengo desde que estaba en Estados Unidos. Qué bien. Y ahora lo que me deseo es que me tomes una foto contigo. Vamos, vamos, vamos. Toma a mí una foto, por favor. Me duele mucho ver cómo hay familias en estas condiciones. Sin vivienda y sin poder comer tres veces al día. Vamos a apoyar a las mujeres jefas de hogar. Fortalecer la red de cuido para que puedan salir a trabajar y que tengan una vivienda digna para sus familias. Expresó el candidato verde y blanco. José María Figueres anunció a los vecinos de estas comunidades la creación del Fondo Nacional de Vivienda. De esta manera, el candidato presidencial, José María Figueres, estableció que el faltante de viviendas es una de las prioridades en el programa de gobierno. En este recorrido que hemos tenido de ayer y hoy por distintos cantones de la gran área metropolitana, la vivienda sigue siendo un tema prioritario. Costa Rica tiene un faltante de 160 mil viviendas que se nos han acumulado en estos años. La mitad de ellos de familias que están viviendo en asentamientos, en condiciones que son muy duras para esas personas y para sus familias. Por eso vivienda es una prioridad del próximo gobierno. Por eso la creación del Fondo Nacional de Vivienda, para poder invertir en la solución de vivienda, los excedentes que tienen muchos fondos de pensiones en nuestro país, que los inviertan con una garantía del Estado, para que tengamos los recursos que necesitamos para arrancar un programa de construcción de vivienda en serio, que al mismo tiempo vaya a crear al menos 150 mil oportunidades de trabajo. El país tiene un faltante de 160 mil viviendas. Durante los primeros años será un poco difícil llegarle a la cuarta parte de eso, pero nuestra ilusión y nuestra esperanza es que podamos organizar las cosas de tal manera que lleguemos al final del gobierno sin faltante de vivienda en este país. Doña Iliana Salazar afirmó que con la visita de don José María, la comunidad se llena de esperanza. Estamos surgidos de vivienda digna. Ahora con Figueres, aquí estamos esperanzados. Él trae las soluciones que tanto necesitamos, mencionó Doña Iliana. Según datos de la reciente encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la pobreza llegó al 23%, con alrededor de 400 mil personas en esa condición. Bueno, nosotros como liberacionistas, primero que nada, verdad, muy agradecidas con Dios que permitió que don José María hoy viniera aquí, porque ese era el sueño desde hace 16 años de esta familia, de esperar que viniera alguien de verdad que haga algo por ellos, porque yo que soy la presidenta del grupo con Doña Vera, le puedo decir que he visto casos terribles en estas familias. Son 90 familias que tenemos ahorita que se reúnen, pero son 200 familias necesitadas de vivienda aquí en los sitios. Entonces, la esperanza a nosotros es de que don José María quede presidente, porque él nos lo ha prometido desde hace mucho tiempo, que el día que él sea presidente, él va a solucionar el problema de vivienda aquí en Costa Rica, y yo sé que así va a ser. Al finalizar sus visitas, el candidato liberacionista afirmó que la ilusión y la esperanza es que lleguen al final del gobierno sin faltante de vivienda digna en este país. Como la India y como algunos otros países,